La verdad que siempre que llamo a Marcelo hay que estar presente, así que en este caso, en esta oportunidad, buen día para todos primero, veo ahí todas unas caritas muy conocidas, como ya seguramente muchos escucharon mi story y todas esas cosas, hoy decía yo, ¿qué puedo compartir con el madrugón después de tantas personas tan valiosas que han pasado y poder generar un poco de valor y que les pueda servir? Entonces me tomé la libertad, como era tema libre, dirían en el colegio, ¿qué quiere dar tema libre? Entonces me gustaría compartir con ustedes algo que me gusta mucho y que creo que estoy trabajando muchísimo en ello también y que me considero un poquito buena en eso. Es un taller de sobres y finanzas porque creo que por ahí es uno de los errores más comunes que nos pasa a todos cuando queremos emprender algo, sobre todo en este tipo de negocio donde no hay una estructura, donde no hay un local, donde no hay nadie que te llame ni que venga a fin de mes a cobrarte un alquiler ni nada de esas cosas. Entonces yo creo que por ahí la administración del negocio es un tema clave y que si nosotros los podemos manejar, como dice Kiyosaki, que el dinero no nos maneja a nosotros, sino que nosotros tenemos que manejar el dinero, les traje un tallercito básico express, porque como no tenemos mucho tiempo, me gustaría compartir algo básico que creo que si todos lo pueden implementar, si todos lo podemos implementar, daría un, la verdad que haría un cambio muy, muy bueno en nuestra administración de dentro del negocio. Así que, si puedo compartir pantalla, Marce. Marce. Marce se va a traer el término y el mate. Marce. Marce. Listo. Ah, está. Súper. Muchas gracias. A ver, ahí. Y todos me ayudan. Puedo compartir. ¿Se ve la filmina completa? Sí? Súper. José y Adaceli, la estoy viendo ahí. Gracias por la... Bueno, es un tallercito de sobres express. la verdad que siempre me gustó mucho administrar el dinero, a veces cuando uno tiene poco es como que no tiene mucho para derrochar, así que lo tiene que cuidar y este taller de sobres específicamente lo escuché en un seminario de una esmeralda que no está más entre nosotros, se llama Marico, y la verdad que me gustó mucho después yo le puse un poquito de lo que yo hago, que hice de chica entonces la verdad que ese seminario que ella dio y que habló del tema de la administración estuvo muy bueno y la verdad que hasta el día de hoy me quedó eso muy grabado así que vamos a hablar básicamente de cómo administrar nuestro negocio porque por ahí la gente cuando arranca o si ya estás dentro del proyecto y invertís tus 300 puntos, ¿qué suele pasar? que tenés los 300 puntos y a fin de mes o cuando tenés que hacer de nuevo el pedido no tenés ni los productos ni la plata no sé si a alguno le pasa, pero usualmente esas son y tenés que volver a poner la tarjeta o volver a sacar plata del bolsillo y eso no es muy inteligente, imagínense si pones un local comercial si pones cualquier tipo de negocio y lanzás todo un capital para abrir tu negocio para inventariarte, comprar un montón de mercadería y a fin de mes después no tenés ni la mercadería ni el dinero en ese mismo instante terminó tu negocio entonces creo que si nosotros sabemos cómo administrarnos específicamente no nos va a pasar eso y todos los meses podemos reinvertir el capital semilla con el que arrancamos y eso mismo hacerlo trabajar es simplemente una cuestión de autodisciplina ¿por qué digo autodisciplina? porque si te quema el dinero entonces nunca vas a poder acumular y menos, multiplicar y triplicar entonces si son esas personas que por ahí pasan por el kiosco, por alguna vidriera y te quema el dinero bueno, creo que esto es fundamental que lo aprendamos porque no es lo mucho o lo poco que uno gane sino cómo lo administra, cómo lo maneja entonces, esto es algo súper sencillo es súper sencillo no, no es, usted va a decir es como una pavada pero en realidad, si lo pones en práctica va a dar un resultado 360 grados en tu administración te lo puedo asegurar y consiste básicamente en que cualquier persona lo pueda hacer porque tenés que tener simplemente cuatro sobres cuatro sobres, que lo podés hacer vos con unas hojas lo podés poner en, comprarte cuatro sobrecitos no la carta, sino el poquito más largo donde te entren bien los billetes y darle un, memberetearlos con cuatro sobres les vas a poner los números y en el primero como está en pantalla va a ir el capital le vas a poner así el capital el segundo acá está, me parece que y se me fue estamos en el sobre todavía porque yo no puedo ver la pantalla bueno en el segundo en realidad van las ganancias en el tercero los gastos y en el cuarto el ahorro o sea, son cuatro sobres que tienen que tener sí o sí esos nombres y ir específicamente cumpliendo con el objetivo de cada sobre sin que el dinero pase ni por la cartera de la dama ni por el bolsillo del caballero o sea, uno invierte en el negocio por ejemplo, estás arrancando el negocio o recién volvés a reinvertir tus 300 puntos porque arrancás de nuevo como sea tu situación acá hay un ejemplo nada más pongamos un ejemplo de que los 300 puntos a vos te salgan 33 mil pesos ¿sí? esto va a depender siempre de tu condición fiscal ¿no? a las personas que son monotributistas las personas que son IVA responsables o las personas que no son no están categorizadas va a depender cuánto le van a salir los 300 puntos entonces para hacer un un monto base 33 mil pesos hagamos de cuenta de que nos salen los 300 puntos o sea, ese es en tu sobre de capital tiene que haber ese dinero ¿sí? entonces, si yo invierto 300 puntos que es ese valor en mi negocio esos productos no son mis productos es complicado pero en realidad no son tus productos son los productos de tu negocio ejemplo ponemos un kiosco y nos compramos 33 mil pesos de mercadería Coca-Cola galletita caramelos lo que sea imagínate que entonces son esos productos ¿son de tu kiosco o son tuyos? no, no son de tu kiosco exacto si vos agarras y te comes todos los caramelos si te comes te tomas todas las gaseosas y no 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 tenés plata para reinvertir de vuelta estás en el horno entonces lo más inteligente es que este dinero sea el único que vos inviertas en el negocio cuando arrancas o en la situación en el momento que estés ¿qué vamos a hacer? este sobre siempre tiene que volver mes a mes en ese mismo monto ¿sí? si nosotros nos autodisciplinamos de esta forma nunca nos va a faltar para hacer los 300 puntos ¿cómo lo vamos a hacer? son 33 mil pesos en productos que vamos a recibir y ese va a ser van a ser los productos de nuestro negocio ¿qué pueden ser? no sé pasta dental vamos a tener block vamos a tener shampoo vamos a tener jabón vamos a tener detergente para lavar los platos para lavar la ropa suavizante o sea como lo básico que se usa en una casa y eso es usualmente lo que uno recomienda un huevo para que arranque ¿no? entonces ¿qué pasa? vos necesitas semillar de los dientes porque tenés que ser tu primer cliente entonces ¿qué vas a hacer? vas a pagar el dinero de todos los productos que vos consumas y algunas veces me dicen los socios y María ¿pero pongo el precio de costo? porque si es la pasta dental que yo ya compré y ahí hay un grave error porque en realidad no es tu pasta dental es la pasta dental de tu negocio ¿sí? y en mi caso particular yo recomiendo que pongan el precio de público porque yo si no comprara en mi negocio hubiera comprado si no estuviera en este tipo de negocio hubiera comprado en la farmacia o en el supermercado y ahí no le pido descuento no me hacen un 35 ni un 30 ni un 25% de descuento excepto que haya esos días de promoción que sabemos que es una engañapichanga ¿no? entonces yo recomiendo que se ponga el precio de final después cada uno lo analiza con la persona que lo está mentoreando pero yo les digo lo que usualmente yo recomiendo a los socios es más yo te digo ponete un poquito más hasta un poquito más ponerle a tu negocio si en otro negocio contento vas y compras pasta dental antes comprabas los shampoo antes comprabas lo que sea de las casas de lo que necesitaba tu casa y no tenías ningún problema en pagar ¿cuál es el problema de pagarte a tu negocio específico? yo creo que tendríamos que darle un extra también entonces todos los productos que vos consumas tenés que pagar y la plata tiene que ir al sobre del capital todas las ventas que hagas al sobre del capital clientes nuevos que tengas al sobre del capital ni al bolsillo de los hombres que suelen tener billetera ni a la cartera de la mujer ¿por qué? porque si no sos autodisciplinado en gastar el dinero entonces cualquier cosa que necesites vas a sacar dinero de ahí y vas a estar matando el capital de tu negocio y después van a surgir un montón de problemas entonces nunca tengamos por nosotros el dinero que viene de nuestro negocio tengamos el sobre y llegamos a nuestra casa al sobre y lo dejamos apartado por ahí me pueden decir no, bueno yo no cobro en efectivo cobro con tarjeta me queda en la mercado pago me queda en la guala de la misma forma por más que tengas en la aplicación hacete un papelito que diga una pasta del tal el valor de la pasta pone MP si es mercado pago pone U si es guala entonces vos sabés cuando vas a hacer el recuento de tu sobre cuánto dinero tenés en efectivo más lo que tengas en alguna aplicación del celular no sé si se va entendiendo más o menos no los veo a nadie porque estoy viendo la pantalla nada más bueno entonces este creo que es el sobre más importante porque tiene que volver el dinero de los productos que nosotros tenemos o que nos llegó si no va a pasar como usualmente pasa que después matamos nuestro negocio porque nos comemos los productos o no cobramos o pasan un montón de cosas usualmente la gente no se paga sus propios productos no pagan los productos que consumen y entonces ahí hay un hueco y nunca puedes ver realmente el caudal que tiene el negocio y miren que solamente estamos hablando de los 300 puntos no estoy hablando ni de la tabla de compensación ni todos los bonos que vienen después esto es simplemente básico y de hacer los 300 puntos de invertir el capital para arrancar tu negocio imagínense que acá no tenemos gastos fijos no hay empleados no tenemos que pagar ni un contador cualquier negocio que es responsable y quiere que le vaya bien hasta contrata un contador tiene también contratado un abogado por cualquier cosa así que si nosotros podemos manejar este tipo este sobre en específico no nos va a faltar nunca hacer los 300 puntos y que sea sustentable nuestro capital vamos al sobre número 2 y que son los gastos que tenemos en el negocio por ejemplo no tenemos gastos de lo que hablaba recién de gastos fijos de cualquier comercio tradicional pero nosotros tenemos un sistema educativo que es lo que es el que nos alimenta para que seamos profesionales y tengamos en consecuencia los resultados que queremos y que cuál es el sistema los gastos del sistema educativo que tenemos actualmente el seminario que es virtual se paga 600 pesos una vez al mes y ahora qué bueno que ya están los ebooks que son los libros digitales en la plataforma que tenés libros de entre 600 pesos y 900 pesos todos súper fundamentales si queremos tener una mentalidad empresarial y llegar a los niveles grandes no lo digo yo lo dicen todos los grandes de este negocio entonces fíjate los gastos que puedes llegar a tener de los gastos de tu negocio vamos a poner un ejemplo y tomemos la cifra más alta que son 900 pesos del libro y 600 pesos del seminario son 1500 pesos fijos que va a tener tu negocio todos los meses para que vos te vayas capacitando ¿estamos hasta ahí? ¿me van siguiendo? bien después tenemos los gastos si nosotros en este ejemplo y siempre digo ejemplo porque todo depende de nuestra condición fiscal vamos a tener una ganancia de 11.700 pesos aproximadamente por el movimiento de volumen de esos 300 pb que hablamos de la inversión del primer sobre vamos a tener esos 11.700 pesos de ganancia si vos te pones un plan de acción con la persona que se está mentoreando vas a mover el volumen de los 300 puntos los entre 20 25 días como mucho del mes entonces para fin de mes vos tenés que tener los 33.000 pesos de la ganancia del capital más los 11.700 pesos de la ganancia ¿sí? miren de la ganancia es de donde salen los gastos que hablamos anteriormente que son 1.500 pesos o sea si vos le sacás de la ganancia esos 1.500 pesos te van a quedar libre 10.200 pesos aproximadamente ¿sí? son 10.200 pesos que tiene que estar en tu sobre de ganancias y de ahí vos vas a ver qué haces con tu ganancia o sea por qué estás haciendo el negocio por pagar no sé deudas porque tenés una deuda con la luz con el agua porque te sacaste un crédito y no podés llegar a pagar no sé porque estás en un plan no sé porque no llegás con tus gastos fijos a pagar la luz cada uno sabe qué deudas tiene y en qué le puedes dar utilidad a esos 10.000 pesos vecinos no tengo ninguna deuda tengo 19 años y no tengo ninguna deuda genial podés poner en algún gasto que tengas qué sé yo algún hobby o también si sos inteligente en el tema del movimiento de volumen podés reinvertir ese capital esos 10.000 pesos y subir el monto del capital y hacer más pbs más volumen personal y llegar por ejemplo tengo el objetivo de hacer un 9% personal tengo el objetivo ya hago un 9% personal ahora quiero hacer 1.000 y bueno esa misma ganancia podés ir reinvirtiendo o poner en otras inversiones que cada uno sabrá en cuáles quisiera y esto que estos 11.700 pesos que yo pongo de ganancias de los 300 pbs es para personas que ya están hace rato dentro del negocio porque en realidad si sos nuevo los 300 puntos también te van a generar un bono automático de 5.000 pesos y que eso ya aumenta tu ganancia y recompensa si vas haciendo 300 más 1 bueno que eso va para todos entonces más bonos y recompensa que todo depende de la estrategia que estés usando a que si tenés una meta o un objetivo de calificación etcétera pero no me quise ahondar mucho porque si no hago merengue y la verdad que solamente básicamente con los 300 puntos está desarrollado este tallercito si y bueno según este libro por eso está el sobre de ahorro este libro que se los recomiendo no sé si está en el ebook de Amway y si no búsquenlo en pdf que está en google son 7 errores financieros que comenten los empresarios del multinivel y venta directa cuando nosotros arrancamos el negocio este era el segundo sistema del mes segundo o tercer sistema del mes y es un libro que está muy muy bueno que te ayuda mucho en la administración del negocio y dice que si tenés menos de 40 años es necesario que ahorres un 10% de toda la ganancia que tengas en la actividad estamos hablando en esta específica y si tenés más de 40 años un 15% ¿sí? ahora bien si hablamos de pesos bueno sabemos todo que nuestra moneda no es estable así que sería bueno que la puedas ahorrar o invertir en algo que tenga mayor valor ¿no? así que ahí con eso estamos si alguno me quiere hacer alguna pregunta o no quedó claro algo me gustaría responderlas Marcelo si me da una mano igual ya estoy en horario me parece excelente amiga estamos bien con el tiempo estamos bien ¿podés escribir el nombre del libro? si siete errores financieros del doctor Camilo Cruz ahí ya anoto perfecto estos talleres son muy importantes porque muchos muchos empresarios cometen el error financiero de vender los productos y gastarse el dinero para volver a comprarlos justamente o sea uno entiende que a veces está la necesidad de pagar cosas etcétera pero el dinero del negocio es el dinero para poder seguir invirtiendo por eso es tan importante aprender a separarlo hay gente que tiene habilidades naturales que tiene que ver con su temperamento de administrarlo por sobre tal cual lo dijo Mareníes es así esa es la forma de manejarse correctamente y hay otros temperamentos como el mío que son arrebatados con el dinero y lo quieren usar todo así pero lo ideal es poder administrarlo poder separarlo y poder separar siempre qué es lo que necesitas para reinvertir porque si vos te gastas el dinero de la reinversión tu negocio deja de correr y si el negocio deja de correr estamos en un problema serio así que gracias Mareníes por traer este entrenamiento que tiene que ver con inteligencia financiera que es muy importante para que todos entendamos que es un negocio serio y que merece ese lugar en nuestra economía si no queremos tener que todos los meses volver a conseguir una tarjeta o tener que volver a invertir el dinero si lo hacemos una vez bien eso va a correr siempre así que gracias por eso si no sé si querés agregar algo más creo que también la palabra clave es gratificación diferida por ahí queremos gratificarnos automáticamente no sé tenemos algo y rápidamente nos queremos dar premios y yo creo que ese es un error tremendo porque como decías matás tu negocio la gente por ahí le cuesta mucho entender por qué tiene que pagar los productos que consume es como que dicen yo puse la plata para poner pero en realidad no es tu plata no son tus productos son los productos de tu negocio y si cuidamos los productos y pagamos de negocios de otras personas de terceros cuanto más lo tenemos que hacer nosotros entonces creo que la gratificación diferida y saber que uno con toda la felicidad del mundo tiene que pagar sus productos no le veo a nadie en el supermercado comprando cosas llorando ¿por qué tengo que pagar esto? otra vez o sea y cuánto más hacerlo con nuestro negocio y a veces las personas dicen bueno pero yo no tengo mucho dinero pero con más razón tenés que saber administrarlo cuanto más tenés más lo tenés que administrar porque una una bolita chiquitita chiquitita puede hacerse gigante pero todo va a depender de nuestra de nuestra autodisciplina ¿no? de no les digo porque esto fue un ejemplo mío de cuando arranqué el negocio tenía 20 años mi negocio tradicional imagínate en un negocio tradicional tenía que pagar la llave del local y más toda la mercadería el alquiler mensual los gastos fijos y yo arranqué con unos poquitos ahorros que tenía que era cuando salí de ser maestra jardinera y entonces si de la nada misma podés construir un negocio y hay muchos ejemplos de un montón de personas que lo hicieron de esa misma forma cuanto más nosotros que no tenemos esos gastos que no tenemos ninguna persona inmobiliaria que nos va a llamar a decir vení pagarlos el alquiler de tu negocio creo que es súper sencillo y es tan sencillo a veces que no le damos esa importancia pero fíjense que nosotros yo solamente hablé de los 300 puntos no hablé ni del 9% ni de los ni de los bonos o sea si vos mantenés 300 puntos vos tenés en tu bolsillo 10 mil pesos extra todos los meses y encima te capacitas en un seminario y te lees el libro recomendado del mes no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta si no hay un libro que todavía nadie se atrevió a hablar que es sobre inteligencia financiera que dice tú eres un estúpido le pagas a todo el mundo menos la persona que pone el trabajo que se llama el hombre más rico de Babilonia estaría bueno que si no tenemos el orador de mañana creo así que vamos a ver si para mañana ponemos a alguien que hable de ese libro que es tremendo que enseña justamente que como es importante hacer todo lo que dijo Marinés de separar el dinero para reinvertir en el negocio para que eso siga funcionando también hay que pagarle al que pone el trabajo que eso es gozo él habla en ese libro un 10% Marinés ahí tiró otro porcentaje pero no importa es lo mismo es importante apartar un porcentaje de todo lo que trabajaste para pagarle al muñeco que puso el trabajo que seríamos cada uno de nosotros así que gracias Marinés tremendo madrugón me encantó me encantó el tema que trajiste espectacular y nada yo solamente me queda recordarles que esta noche miércoles a las 21 horas hay un conversatorio para los que quieran sumarse mañana tenemos otro madrugón a la noche tenemos un taller de negocio espectacular y el viernes ya tenemos también confirmado el orador del madrugón así que espero que te hagan un excelente día que se haga romperla hoy apenas 10 del mes hoy tienen que fijarse las metas de ver cuánto volumen tenemos ya para la calificación recuerden que el 10 del mes se mira que por lo menos el 30% del volumen que pretendo cerrar a fin de mes ya está impactado en la página pero nosotros los que estamos haciendo todos los días los madrugones los que estamos comercializando ya deberíamos tener mínimo 300 puntos impactados así que espero que anden súper súper bien y nos vemos todos mañana en un nuevo madrugón y si no esta noche en el conversatorio gracias Mariné chao a todos gracias 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 gracias